Hola, soy Laura y en este vídeo voy a responder a las 10 preguntas que más nos hacéis sobre la Oistacart. La Oistacart es la tarjeta del transporte público de Londres y es la forma más cómoda y económica de moverse por la ciudad. De utilizar no podría ser más fácil, se carga dinero en la tarjeta y al entrar y salir del metro se tica y se calcula el precio más económico de ese viaje. Actualmente el billete sencillo está sobre las 5 libras y con la Oistacart podemos pagar más o menos la mitad. La Oistacart es la Oistacart para turistas, la única diferencia es que se puede comprar desde casa a través de internet y te la mandan por correo. Una vez en Londres funciona exactamente igual que una Oistacart. Como decía antes, el funcionamiento de la Oistacart no podría ser más sencillo. Podéis cargarla en una máquina automática, en un punto de atención al cliente o en el caso de la Oistacart, comprarla ya cargada a través de internet y simplemente utilizarla para entrar a cualquier transporte público de Londres. Una vez tengáis la tarjeta cargada, solo tenéis que dirigiros la entrada del metro y colocarla sobre los lectores amarillos. Se abrirá la canceladora y podréis entrar. Al salir hacéis exactamente lo mismo. De esta forma el sistema calculará el precio de ese viaje en concreto y siempre pagaréis el mínimo. Es decir, no tenéis que estar en los automáticos intentando descubrir qué viaje es, cuánto cuesta, siempre tenéis el billete correcto. Si os quedáis sin saldo, siempre podéis recargar la tarjeta en cualquier máquina automática. Es muy fácil. Si tenéis dudas, hemos hecho un pequeño vídeo donde explicamos cómo funciona el cajero. La Oistacart cuesta 5 libras más el saldo que le queráis poner. Según la vayáis utilizando, el precio de cada viaje se irá descontando de forma automática. El saldo que necesitáis para vuestro viaje depende un poco de en qué zona os vayáis a mover y cuántos días vayáis a estar. De esta forma es muy fácil de calcular. Solo tenéis que pensar cuál es el daily cap para las zonas y cuántos días vais a estar. Es decir, si son 4 días y os vais a mover en la zona 1-3, podéis calcular que unas 30 libras probablemente os sirva. La Oistacart funciona prácticamente en todo Londres. Funciona en el transporte en zonas 1-9 y os permite moveros con el autobús, metro, overground, DLR, national rail, tranvía, prácticamente todo. Sí, podéis utilizar una tarjeta contacto desde el banco para pagar en el metro de Londres. Aún así no es algo que yo recomiendo especialmente. ¿Por qué? Cada vez que pagáis con la tarjeta contactless, el banco os va a aplicar una tasa en el extranjero, por lo menos la mayoría de bancos, con la que al final estáis pagando más de lo que pagaríais otra por. Esto es muy importante. No, la tarjeta es personal y no se puede compartir. Hay que ponerla al entrar y al salir del metro, con lo que no se puede poner dos veces al entrar y dos veces al salir. Si hacéis esto probablemente os penalicen. Los niños hasta 11 años viajan gratis en el metro de Londres. A partir de los 12 necesitan su propia OysterCart. Por desgracia no existe una OysterCart infantil, así que pagan como adultos. Y por último la pregunta del millón. ¿OysterCart o Visitor OysterCart? Por lo general nosotros recomendamos para turistas la Visitor OysterCart porque te llega a casa y una vez llegas a Londres, en el aeropuerto no tienes que ponerte en la cola de los cajeros. Esto es especialmente importante si llegas a Heathrow, a Gatwick o a London City, que tienen directamente conexión con metro o con la ciudad. En cualquier caso, cualquiera de las dos te pueden servir. Por lo demás es importante que os aseguréis de pasar la tarjeta al entrar y al salir siempre. En el metro es muy fácil porque como hay que pasar por las canceladoras es automático, no podéis salir si no. Pero por ejemplo en transportes como los trenes del DLR, que van a Greenwich, etc. a veces no hay canceladora. Hay que buscar donde está la máquina para volver a poner la tarjeta. No hay que olvidarse porque si te olvidas te cobran el Daily Cap, o sea el máximo diario. Y si tú solo has hecho un viaje te ha salido un viaje muy caro. En resumen, en nuestra opinión la Oistacart es la mejor forma de moverse por Londres. Es cómodo, económico y no tienes que estar pensando qué billete necesitas para cada trayecto o medio de transporte. Por lo demás, si os quedan dudas o queréis saber más sobre la Oistacart, podéis leer el artículo completo en nuestro blog. El link os lo dejo por aquí abajo. Y también hemos hecho un pequeño vídeo de cómo se utilizan las máquinas automáticas para comprar o cargar la Oistacart. Eso lo tenéis por aquí. ¡Gracias!